Jesús, te seguiré, donde me se vestiré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad es en ti. Aleluya, gloria es de Dios. Bueno, comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía. Lo hacemos reconociendo nuestras faltas e invocando la misericordia de Dios. Tú que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres reunir en una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oremos. Oremos. la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra solobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios Te alabamos Señor Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone en el Señor su confianza Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan, todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone en el Señor su confianza No sucede así con los malvados, ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone en el Señor su confianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo alguno de ustedes afirma que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles Al bajar con estos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos Y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes Considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogian De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este nuevo domingo que el Señor nos regala, escuchamos este Evangelio El capítulo 6 de Lucas Es lindo detenernos primero en cómo comenzaba el pasaje que escuchábamos hoy Este fragmento Que decía Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración Es lindo descubrir en los Evangelios la vida de oración de Jesús En su vida de oración se descubre la intimidad que él cultivaba con su Padre Que es desde allí, desde donde brota todo su anuncio, todas sus palabras Y es justamente el anuncio de hoy en lo que conocemos como las Bienaventuranzas Que también nos narra el Evangelio de Mateo Y que nos invitan a tener una perspectiva de lo eterno Jesús dice, felices ustedes, los pobres, los que ahora son pobres Porque al reino de Dios les pertenece Jesús nos invita a levantar la mirada sobre la vida presente Y tener una mirada puesta en Dios, en lo eterno, en lo que permanece Y vivir, hacer nuestras opciones hacia allí Como dice Jesús en otros pasajes Atesorar nuestros tesoros en el cielo No vivir para el mundo presente Jesús dice, hay de ustedes cuando los elogien O sea, no vivir para agradar a los demás Sino vivir para agradar a Dios Si vivimos para agradar a Dios Seremos en este mundo pobres Porque no nos vamos a aferrar a las riquezas de este mundo Sino que nos vamos a aferrar a Dios Él va a ser nuestra única riqueza Si estamos aferrados a Dios Vamos a tener hambre Hambre de Dios Hambre de su justicia Y es una promesa que vamos a ser saciados Y si estamos aferrados de Dios También vamos a llorar por la injusticia Por el mal que sufrimos Que también sabemos que vamos a ser consolados y restaurados Cuando nos aferramos a Jesús Cuando nos aferramos al Padre De tal manera que logramos una entrega total Que ya no vivimos pensando en el que dirán Sino que nos comprometemos con Él También llegamos a vivir la persecución La persecución porque como sabemos Jesús es la luz Y la luz brilla en las tinieblas Y el mundo, como dice el Evangelio No la recibió Si vivimos y transparentamos a Dios Eso va a generar también el rechazo De las personas que viven en la oscuridad En las tinieblas Y por eso Jesús dice Felices cuando los odien A causa de mi nombre Es lo mismo que le pasó a Jesús Lo mismo que le pasó a los profetas Porque allí Allí estaremos totalmente entregados a Jesús Y allí nuestra recompensa va a ser grande Entonces este Evangelio nos invita a hoy Poner nuestra confianza en el Señor A entregarnos a Él A aferrarnos a Él Que Él sea nuestra única riqueza Y así vivir libres en este mundo Con la esperanza puesta en Él Y en sus promesas Que ciertamente que las cumple Que así sea Y ahora Profecemos juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Un grano de mostaza Que alguien en la tierra sembrará Y que cuando crezca Será grave y fuerte Las aves en él la guiarán Es tan bien como la levadura Que toma en sus manos la mujer Y que si la mezcla con harina y agua Fermenta y la masa hace crecer Tú tienes mi reino en tus manos Trabaja para que pueda ser Tú eres la semilla y el fermento vivo Haz que el mundo en ti pueda creer En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que esta ofrenda nos purifique y renueve Señor Y sea causa de recompensa eterna Para quienes cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de Santa María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y nuestro Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Padre Un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria cantando Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Enunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz El Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos Danos La paz Danos La paz Este es Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor No soy Igno De que entes En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como Ahora no puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Mucho He esperado Tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Mucho he esperado Tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Convierte a mí Convierte a mí Tu corazón Y hallarás La salvación Yo borraré Tu inquietud Y a mí Y a mí Tu voz A ti Alabá Todas Tus llanas Curaré Y rocío Yo seré Oremos dando Gracias a Dios Saciados con el pan Del cielo Te pedimos Padre eterno La gracia De desear Siempre este alimento Que nos da La vida Verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos quedarnos En paz Demos gracias a Dios María de Nazaret María me cautivó Más fuerte volvió Más fuerte volvió Mi fe Y por hijo Me adoptó A veces yo me detengo A pensar Y sin advertir Me veo rezar Y mi corazón Se pone a cantar Oh Virgen De Nazaret La niña Que Dios Amó Y prefirió Por madre De Cristo Su Hijo El Señor María Que el pueblo Entero Eligió Señora Y madre De Dios Ave María 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 Ave María